Que duele adiós de tu pañuelo, tus ojos tristes sin mi consuelo Y en el dolor de tu mirada, la copla mía quedó enredada Cuando vuelva a Jujuy, tocaré tus manos, para sentir el invierno que yo he dejado Para sentir el invierno que yo he dejado Música Música Quiero que sientas mi barrio Y le cito, que está más triste que tus ojitos Que en la distancia te está perdiendo Y con tu ausencia me voy muriendo Cuando vuelva a Jujuy, tocaré tus manos, para sentir el invierno que yo he dejado Para sentir el invierno que yo he dejado Y con tu ausencia me voy muriendo